El lunes 19 de junio del año 2017, el gobernador del estado acompañado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezaron la reunión del grupo de coordinación para la seguridad de Morelia, en la cual se definió la estrategia de sectorización de la capital michoacana mediante la participación de los tres niveles de gobierno en una modalidad que contemple la rotación de las áreas a cubrir. Presente también el secretario de seguridad del estado, Juan Bernardo Corona, el procurador José Martín Godoy, así como funcionarios federales, estatales y municipales, acordaron estrechar la coordinación entre la Policía de Morelia, Policía Estatal y Gendarmería para atender las necesidades que presenta el municipio en materia de seguridad. Se puso sobre la mesa un esquema diferente de sectorización de Morelia y la implementación de un trabajo rotativo, de manera que cada instancia de gobierno tenga participación en los cuadrantes que componen la ciudad. ¿Esto por qué ocurre? Muy sencillo, porque la Policía de Morelia no ha respondido a su responsabilidad, porque la Policía de Morelia no ha podido, y ante estos magros resultados, el alcalde no tiene de otra más que ceder y aceptar la rotación de los sectores. ¿Por qué? Porque no pudo la Policía de Morelia. Y eso no es una crítica malsana, ni que tenga que ver con una situación política, no. O sea, porque al final lo que importa es que los ciudadanos tengan las condiciones de seguridad mínimas que se requieren. Y un ejemplo es el asesinato que vivimos la semana pasada a plena luz del día sobre Avenida Camelinas de un funcionario federal. Sector que le correspondía a la Policía de Morelia y que no puede. Punto. El propio Alfonso Martínez explica este nuevo esquema. Bueno, como hemos anunciado el día de ayer, hemos acordado hacer una rotación de sectores para refrescar la actividad y el trabajo de cada una de las corporaciones que están al frente de cada uno de los sectores. En términos generales, tendremos una parte del centro y el norte de la ciudad y la Policía Michoacán, una parte también del centro y del sur de la ciudad y nos ayudará en el oriente de la gendarmería. Quiero decir que, pues como ha dicho hoy en su mensaje el gobernador, estamos trabajando de manera coordinada y estamos poniendo un gran esfuerzo todos los actores para poder tener más policías. El día de hoy venimos y vemos con mucho gusto una graduación de elementos de la policía que se integran a la Policía Michoacán. Y como ha comentado el gobernador, estamos ya nosotros en el proceso para poder en lo que resta del año empezar a tener y a reclutar más policías. Mire cómo cambian las cosas, porque anteriormente Alfonso hablaba de la policía de Morelia, hablaba de su policía, hablaba de una situación mucho muy distinta a la que está hablando ahora. Ahora ya se refiere al gobernador, ya se refiere al estado, ya se refiere a una responsabilidad compartida. Mire, escuche cómo habla ya, cómo ha modificado el discurso Alfonso Martínez. Ya están habiendo resultados, hoy el gobernador hablaba de algunos de ellos y bueno, pues esto se podrá reforzar con la presencia y además policías, porque en lo que resta del año podremos duplicar la policía que actualmente tenemos, que es tres veces más de la que había cuando entramos a la administración. Es decir, recibimos 120 policías operativos y vamos a llegar a 840 policías operativos. Ahí está, a 840 policías operativos, pero ya como le digo, ya comparte los resultados, ya no está hablando nada más de lo que es Morelia, no, ya no puede hacerlo, no puede. Ahora, se le pregunta directamente al presidente municipal y fíjese la respuesta. Hay índices, hay pruebas, hay algo documentado, señor presidente municipal Alfonso Martínez, que demuestre que los índices delincuenciales en Morelia han bajado. Fíjese cómo respondió. Vamos avanzando, vamos, vamos avanzando y hay que ir viendo el comportamiento de las cifras a nivel nacional. Vamos avanzando y hay que ver el comportamiento de las cifras a nivel nacional. No, señor presidente, se le preguntaron de las cifras de Morelia, ni eso tienen. Por eso, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, le están entrando para hacer un frente común por la seguridad en Morelia, porque lamentablemente hasta el momento, y no lo digo, insisto, como crítica, es una realidad. El ayuntamiento de Morelia no pudo.